Ahora sí, ya, ahí está, listo dice, voy a plantearlo, mira cómo lo hago, mi casa tiene cinco pisos, el primer piso tiene tres ventanas, el segundo cinco, el tercero cuatro, el cuarto seis y el quinto ocho, ¿cuántas ventanas tiene mi casa? Dice, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos pisos tiene la casa? Dice, ¿cuántas ventanas hay en total? Hay que sumar. Muy bien, hay que sumar, perfecto. ¿Cuánto es esto? Ocho más seis, más cuatro, más cinco, más tres. Veintiséis. Veintiséis. A ver, doce, catorce, dieciocho, más cinco, muy bien, muy bien, está perfecto. Está excelente, Carlitos. Veintiséis. Está muy bien. A ver, el problema dos, me dice, se desea repartir seis mil quinientas cincuenta y cuatro naranjas entre cincuenta y ocho personas. ¿Cuánto le toca a cada uno? A ver, ¿cómo harías eso? Un papel. Seis mil quinientos cincuenta y cuatro entre cincuenta y ocho. Claro. A ver, vamos a habilitar el jambor para que. Ahí está. A ver, divides, haces el algoritmo de la división, ¿ya? Ahí está en la página dos. Este, no puedo hacer nada. Actualízalo, por fa. Ahora sí. A ver, a ver. 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 Gracias. Divídela, no quiero la respuesta, quiero la división. ¿A cuánto? Ajá. ¿A cuánto? 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 Muy bien. ¿Cuánto sobra? ¿Cuánto sobra? ¿Cuánto sobra? ¿Cuánto sobra? ¿Cuánto sobra? ¿Cuánto sobra? Está muy bien. A ver, vamos a ver la 3. ¿Cuánto sobra? 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 Gracias. 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 ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podríamos descubrirlo? No sé. Ya, mira. A ver, fíjate en mi pantalla. Rosario es mayor que Carolina por cuatro años. Acá está Rosario, mira. Y aquí está Carolina. ¿Quién es mayor? Rosario es mayor que Carolina. ¿Por cuántos años? Por cuatro años. Significa que si Carolina tiene diez años, ¿cuánto tiene Rosario? ¿Cuánto tiene? Mira, Rosario es mayor que Carolina por cuatro años. Carolina tiene diez. ¿Cuánto tendrá Rosario? O sea, diez por cuatro es cuarenta. ¿Pero por qué por cuatro? A ver, a ver, a ver, a ver, otra vez. Rosario es mayor que Carolina por cuatro años. Este por no es de multiplicación, ¿eh? Realmente te dice que es mayor en cuatro años. O sea, por ejemplo, si yo tengo ocho años, mayor por cuatro años será pues que tenga doce. Porque me gana en cuatro años. Va a ser cuatro años más que lo que yo tengo. Por eso Rosario es mayor que Carolina por cuatro años significa que si Carolina tiene diez, Rosario tiene catorce. O sea, tiene cuatro años más. ¿Me entiendes? No sé si te entiendo. Si Carolina tiene quince, ¿cuánto tiene Rosario? Diecinueve. Diecinueve. Ahora me está diciendo, si la suma de sus edades es cincuenta y dos, hay que ver. Si tú sumas catorce con diez, te va a salir veinticuatro. Pero no, tú quieres que sea cincuenta y dos. A ver, quince más diecinueve me da... Catorce y uno treinta y cuatro tampoco me da cincuenta y dos. Entonces hay que descubrir esas edades, ¿no? Tal que la suma me dé cincuenta y dos, ¿no? ¿Qué número serán? A ver, dime. ¿Cuánto de edad le pones a Carolina tú? Dame un número. Un número cualquiera. Que sea mayor, pero que quince, ¿no? Porque con treinta y cuatro todavía está lejos de cincuenta y dos. Veinticinco. Ya, si le ponemos veinticinco, ¿cuánto tendrá Rosario? Veintinueve. Veintinueve. A ver, suma veinticinco más veintinueve. ¿Cuánto te da? Súmalo, no lo pongas en la calculadora. Veintinueve. Cincuenta y cuatro. Cincuenta y cuatro, uy, se pasó. Tú quieres que sea 52 nomás, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? A ver. Poner 24. ¡24! ¿Y Rosario cuánto tendrá? 28. ¿Y ahora sí da? Ver. ¿Sí da o no da? 52. Claro, ahí está. Entonces, esta es la solución, ¿no? Que Rosario tenga 28 y que Carolina tenga 24, ¿no? Para que me dé 52. Está excelente. Entonces, ¿cuál es la edad de Rosario? 28 años. ¿Lo entendiste? Sí, lo entendí. A ver, vamos a ver la 4. Pero falta el mes. Pero falta el mes. Gracias. 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 Ya mira. Acá está. Te dices. Tengo 177 soles y compro 3 camisas de 27 soles cada una. ¿Cuánto dinero me queda? A ver. Eso intentan en la página 3 ya Carlitos. En la página 3. A ver. ¿Cuánto sale? ¿Qué operación haces? Tengo 177 soles y compro 3 camisas de 27 soles. ¿Cuánto me queda? Gracias. ¿Cuánto te sobra? Está perfecto. ¿Cuánto te sobra? ¿Cuánto te sobra? ¿Cuánto te sobra? 96. 96, ¿no? A ver, cada camisa cuesta 27. Como son 3 camisas, entonces será 3 por 27, lo cual te dio... 3 por 7, 21, 2 por 2, 81, ¿no? Ahora, pero tú tenías en total 177, es el dinero que tenías. Entonces lo que me queda será el dinero que tenía menos lo que gastaste, ¿no? Y eso es, 96. Está excelente. A ver, aquí está la página 4. Ahí está, ahí lo puse en la página 4. Te dice, una bodega, dice, el huevo de oro ha recibido 9 cajones de 50 huevos cada uno. Si de estos ha vendido 236, ¿cuántos huevos quedan? A ver... No. 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 ¿Cómo vas, Carlito? ¿Te salió? 9 cajones 50 cada uno 450 huevos Y ha restado 450 menos 236, ¿verdad? 214 Está muy bien Bien pensado Está perfecto Este es el total de huevos Voy a ver el siguiente ¿En cuánto aumenta el producto de 15 por 12? Si cada factor aumenta en 1, me dice A ver cómo haríamos Cada factor va a aumentar en 1 ¿Ya? ¿En cuánto aumenta toda la multiplicación? ¿En cuánto aumenta en el producto de 15 por 12? ¿En cuánto aumenta en 2? ¿Por qué? Por qué? Número 2 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí, se borró otra vez. En la página 5, Carlitos. A ver, revísalo. No sé. ¡Gracias! 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 ¿Cuánto sale esa multiplicación, Carlitos? De 15 por 12. A ver, multiplícalo, quiero verlo ahí en la página 5. ¡Gracias! 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 hacer 16 y si a 12 le aumentas uno cuantos cuanto 13 pues entonces cuánto es 16 por 13 a ver y explica lo 208 208 a ver 3 por 6 18 y 13 por una 3 más 148 y sería 1 por 6 6 1 por 1 1 sería 8 6 más 4 es 10 y 1 2 208 entonces la pregunta es en cuanto aumentó en cuanto aumentó era 180 el producto antes 208 ahora es 208 en cuanto aumento pero tú tenías 180 al inicio del producto ahora tienes 208 en cuanto aumento 208 claro el 208 menos 180 que es 208 está perfecto está muy bien esa es la respuesta ¿no? muy bien vamos a ver la siguiente ¿no? 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 ¿sabes lo que es un perímetro? el perímetro de un cuadrado por ejemplo acá me dicen ¿cuál es el perímetro de un cuadrado cuyo lado mide 62? el perímetro es la suma de los lados si tú tienes un cuadrado, el cuadrado por ejemplo puede medir del lado 4 entonces el perímetro será 4 más 4 más 4 más 4 ese será 16, ese es su perímetro el perímetro es la suma de todos los lados todos los lados vamos a sumar cada ladito por ejemplo el perímetro de un triángulo si este vale 5, 3 y 8 entonces la suma será 5 más 3 más 8 cada lado sumamos vamos sumando cada lado entonces sería 248 en total ahora si tu cuadrado tiene 62 acá está tu cuadrado 62, 62, 62, 62 ¿cuántas veces 62? 4 veces 62 248 metros está muy bien a ver esto ya hicimos un problema parecido ahora si lo pongo en la página 6 si el primer factor de 12 por 6 se le aumenta 4 ¿en cuánto aumenta el producto? a ver 6 así así será así y a ver acá está se le aumentó se le aumentó y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. 88. 88. Vamos a copiarlo. Está bien, aumento en 88. Está perfecto. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. ¿Cuánto? ¿Cuánto tendrá Carolina? A ver, ¿cuánto tiene Lucy y Carolina? A ver, inténtalo. Intenta disfrutar. Vamos a ver el video. 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 ¿Cuánto sale Carlitos? 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 Ya. Mira, mira, así se hace, ¿ah? Escúchame. Carolina es cuatro veces Lucy. ¿Sí o no? O sea, cuatro por Lucy. Cuatro L voy a ponerle. Y como yo tengo que sumarle con Lucy para que me salga setecientos cincuenta, Entonces 4L más L será 5L Así se suman estas expresiones Se llaman expresiones algebraicas Es como decir 4 manzanitas más 1 manzanita me dan 5 manzanitas En este caso estamos sumando L 4L más 1L, 5L ¿Me entiendes? Entonces 5 veces L es 750 Entonces este 5 lo mandaría a dividir Porque 5L es 750 Entonces para saber cuánto tiene Lucy tendré que dividir 750 entre 5 750 entre 5 será 1 Es ahora 25 a 5 Para que sea 25, 0 Y me sobra un 0 Este 0 lo pongo acá 150, ahí está 150 entonces era lo que tenía Lucy Y el cuádruple de 150 es ¿Cuánto? 600 Y ahí sí la suma me da 750 ¿Ves? ¿Me entiendes? Sí Entonces Carolina tenía respuesta Carolina Tiene 600 soles ¿Ya? Esa era la respuesta ¿Sí lo has entendido? Sí Ya, te voy a poner un problema parecido Ya, a ver, inténtalo Mira Luis Tiene El triple de Juan Si ambos Tienen 480 soles ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Tiene Luis A ver Eso de ahí, inténtalo Lo voy a poner en la página 7 ¿Ya? Ahí está Ahí está Y Bueno Te voy a poner Ahí está Ese Lo voy a poner acá Para que veas Cómo lo hemos hecho ¿No? El otro A ver Inténtalo 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 A ver A ver Inténtalo 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 Gracias. 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 Ya lo tienes. Luis tiene el triple de Juan, si ambos tienen 480, entonces, ¿cuánto tiene? Eso. Gracias. Juan Tiene 120 Y Luis Tiene el triple de Juan Entonces ¿Cómo llegaste a esa respuesta? A ver Estuve Estuve multiplicando por ahí Para ver si me salía Y bueno Si me salió Porque cuando multipliqué 120 por 3 Me salió 360 Ajá Y le sumaste 480 sale, ¿no? Ajá Está muy bien, está excelente Está muy bien Vamos a ver ahora el siguiente A ver A ver, a ver, a ver Esto analízalo ya Juanito lava 4 autos en una hora Y su amigo lava el triple en una hora La pregunta es Trabajando juntos ¿Cuántos autos lavarán en 6 horas? Ahí está Te lo puse en la página 8 A ver, inténtalo Juanito lava 4 autos en una hora Mientras que su amigo Carlitos lava el triple En el mismo tiempo ¿Cuántos autos lavarán entre los dos en 6 horas? A ver A ver A ver 4 autos en una hora Por uno sería cuatro En una hora Lava cuatro autos Entonces para sacar Para sacar Que Lave en seis horas Tenemos que multiplicar Cuatro por seis Que son las seis horas Y nos sale veinticuatro Entonces Juanito Lava veinticuatro autos En seis horas Ya muy bien Lava el triple En el mismo tiempo Entonces En con triple se refiere A cuatro por tres Sería doce Pues Entonces Lava doce autos Por Seguis horas Saldría Este A ver Salirá el setenta y dos Y por Setenta y dos Ya Ponemos aquí el setenta y dos Entonces Vamos para Para que nos salga La respuesta De lo que De De La suma Y nos sales En noventa y seis Y entonces ¿Cuánto Lava Entre los dos En seis horas Noventa y seis O Noventa y seis Autos Ahí está perfecto Excelente Está muy bien Entre los dos Noventa y seis Está bien Está perfecto Está perfecto Está perfecto A ver Esta Acá Ahí está Lo puse En la página Siguiente Marina Cría gallinas Ponedoras Dice Hoy recolectó Ciento Noventa huevos Y desechó Diez Porque se habían Quebrado De los huevos Que quedaron Puso seis En cada paquete La pregunta es ¿Cuántos paquetes Hay? ¿Cuántos paquetes Hay? De los huevos Noventa huevos Noventa huevos Noventa huevos Gracias. 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 Dice que hoy reconectó 190 huevos y 8 o 10 por el que se había quebrado Y los huevos Se quedaron por sus 6 en cada empaque Entonces Sería 190 Menos 6 Menos 6, menos 6, menos 6 Hasta que No salga 0 Tienes que dividir Claro, tienes que dividir Si vas a poner 6 en cada paquete Tendrás que dividirlo entre 6 Para ver cuántos paquetes hay Porque restando entre Menos 6, menos 6, menos 6 Te va a ser a morar mucho Me sale 31 31 Pero a ver Pero lee bien el problema Lee bien el problema Lee otra vez el problema A ver 190 huevos 30 30 30 Claro Claro, pues 30 ¿No? 30 Esto tiene 190 Te quitan 10 Será 180 Y lo dividiremos Entre 6 Cada paquete 30 paquetes ¿No? Uh-huh Y a ver Esta acá En la misma página Bajita Nomás le he puesto A ver Léelo Juan horneó 3 fuentes Con 12 galletas En cada una Para vender las galletas Necesita empaquetarlas En bolsitas De 4 galletas ¿Cuántas bolsitas obtendrá? A ver ¿Cuántas es eso? A ver Ya El total de galletas Sería 3.12 Uh-huh 36 Sería Las galletas Ya Entonces Galletas Y dice Hay que empaquetarlas En bolsitas De 4 galletas Entonces Hay que Dividir 36 Entre 4 Uh-huh ¿Cuántas es eso? Sería 9 9 Uh-huh Está perfecto 9, ¿no? 3 por 12 36 Y eso Entre 4 Me sale 9, ¿no? A ver Esta de acá En su cumpleaños A Iris Le tomaron 18 fotos Con su familia Y 24 fotos Con sus amigos Si pega 6 fotos En cada una de las páginas De su álbum ¿Cuántas páginas Llegará? A ver Ya Ella En la suba Las fotos Con su familia Y las fotos Con sus amigos Entre 6 Ya ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? 42 Entonces Entre 6 Sería 7 7 7 A ver 18 Más 24 Es 12 Llego 1 42 Y ese 42 Entre 6 Cada página 7, ¿no? 7 páginas Claro Está muy bien Ya veré Esta de acá Esta de acá Llego compró 5 polos De igual precio ¿Cuánto? Cuando fue a pagar En caja Entregó un billete De 200 Y le dieron De vuelto 80 ¿Cuánto le costó Cada polo? A ver A ver Este Compró 5 polos De igual precio ¿Cuánto le costó? Eso sería ¿Cuánto costó Todos los polos? Claro El total de polos El total que cuesta Polos Y eso es 200 menos 80 ¿Cuánto? No, no, no No 120 120 120 ¿No? Ajá Ya Ahora dice Compró 5 polos ¿No? ¿Cuánto cuesta Cada polo? Cuesta Cuesta 120 A ver 120 Entre 5 10 10 ¿Cuánto es? Este 5 por 2 es 10 Entonces ponemos 2 ahí Ya Ya 2 Y 10 En el espacio Que dice 12 Ya ¿De ahí qué más? Y De ahí Sería Bueno 2 2 2 sería En total Luego ¿Qué más? Entonces bajamos El dinero Ya 5 por 4 es 20 Por 4 Ponemos 4 Y 20 Listo ¿Cuál es tu respuesta Entonces? Le costó Cada polo 24 Soles 24 Soles Perfecto Está muy bien Así se hace Está muy bien Está bien planteado Está muy bien Planteado Vamos a ver La frutería de Luis Había 30 kilos De manzana Y 19 kilos De peras Vendió la mitad De las manzanas Y 13 kilos De peras ¿Cuántas frutas Le quedaron? ¿Cuántos kilos? A ver Me dices ¿Cuánto es? Ya A ver 30 kilos De manzanas Vendió la mitad De las manzanas Y Ya A ver Hay que Dividir 30 Entre 2 Que es la mitad 30 entre 2 Ya ¿Cuánto es eso? A ver A ver Agarra primero Al 3 3 entre 2 ¿A cuánto te da? 1 1 1 por 2 2 ¿No? Restamos 3 menos 2 ¿Cuánto es? 1 Y luego Baja el 0 10 entre 2 ¿Cuánto es? 5 5 por 2 Es 10 Claro Te queda 0 ¿No? Entonces 30 entre 2 Es 15 No, salía 15 kilogramos De manzana Ya Ahí ahora Te queda 15 kilogramos De manzana ¿Qué más? Ya 19 kilogramos De pera A ver Hay que sumar Los 15 Más Los 19 Ya Pero sigue leyendo Mira, dice Ah Ya Entonces Los 19 kilos De pera Este Hay que Restarle 13 Kilogramos Hay que restarle 13 Ya ¿Cuánto te queda? 6 Ya Entonces Sería 15 Menos 15 Más 6 15 Más 6 Ajá ¿Y eso cuánto es? 21 21 Kilogramos De fruta Entonces ¿No? Sí Muy bien Está perfecto Está excelente Muy bien Carlitos Entonces Hemos practicado Este Problemas Aplicados Ya Con Cuatro Operaciones No suma Resta Multiplicación Y división ¿Está bien? La idea Es plantearlos Y resolverlos ¿No? Plantear la operación Está muy bien ¿Tienes alguna pregunta De todo lo que hemos hecho? No Todo está claro Muy bien Carlitos Entonces Ahí nos vamos a quedar ¿Ya? Ya Listo Te veo Entonces el miércoles Nos vemos Chao profesor Chao Carlitos Chao Gracias.